Compatriotas, quiero dirigirme a ustedes esta noche en el cumplimiento de mi obligación como puertorriqueño. Esa obligación, antes que nada y por encima de todo, es la de decirles a ustedes la verdad y la de desenmascarar los falsos planteamientos sobre los cuales otros desearían que girara la política puertorriqueña. Vengo a hablarles sobre la estadidad y su relación con esta campaña política. Carlos Romero Barceló insiste en identificarse con la estadidad y en decirle al país que la seguridad futura de Puerto Rico depende del advenimiento de la estadidad. Rafael Hernández Colón, por su parte, insiste en que si Romero Barceló gana las elecciones, traerá la estadidad y que, por lo tanto, hay que votar por el Partido Popular para impedir ese desastre. Es decir, que tanto Romero Barceló como Hernández Colón basan sus campañas en la premisa de que la estadidad es una posibilidad factible e inminente. Romero dice que si no se vota por él y por la estadidad, Puerto Rico se va a pique. Y Hernández Colón alega que si no se vota por él y por el Estado Libre Asociado, la estadidad acabará con Puerto Rico en el próximo cuatrenio. Ambos, por lo tanto, están usando la estadidad para meter miedo y a través de ese miedo mantener o escalar el poder. Vamos a ver si es verdad, como alegan Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, que la estadidad es una posibilidad real para Puerto Rico. Carlos Romero Barceló dice favorecer la estadidad con ciertas condiciones. Estas condiciones son que el Congreso de los Estados Unidos se comprometa a respetar nuestra cultura y nuestro lenguaje y a darle a Puerto Rico como Estado un tratamiento contributivo preferente. Esa idea de una estadidad condicionada constituye una alucinación política porque dentro del sistema constitucional norteamericano ningún Estado puede tener poderes o privilegios mayores que los que tienen los demás Estados. La prédica de la llamada estadidad jíbarra, por lo tanto, es una cruel y triste farsa cuyo único propósito es pretender hacerle creer al pueblo que se puede ser americano y puertorriqueño a la misma vez. Pero aún si Romero estuviera dispuesto a una estadidad sin condiciones, esta sería todavía una imposibilidad práctica. Las razones por las cuales la estadidad es una imposibilidad práctica no las menciona Romero Barceló, como tampoco las menciona Hernández Colón, y no las menciona porque a Romero le conviene para su campaña que ustedes piensen que él puede traer la estadidad y a Hernández Colón le conviene para su campaña que ustedes piensen que él es el único que puede detenerla. ¿Y por qué les digo que la estadidad es una imposibilidad para Puerto Rico? Pues muy sencillo, por la razón más práctica y más poderosa que existe, porque a los Estados Unidos no les conviene que Puerto Rico sea un Estado. Y como la estadidad no es un derecho, sino una concesión que el Congreso otorga según su conveniencia, si la estadidad para Puerto Rico no es conveniente para los Estados Unidos, el Congreso no la concederá. Vamos a examinar por qué el Congreso de los Estados Unidos no podrá conceder la estadidad a Puerto Rico. Primera razón, los inversionistas norteamericanos establecidos en Puerto Rico se opondrían a la estadidad, porque esta significaría el fin de la exención contributiva federal. Segunda razón, también se opondrían más de 25 Estados que tendrían menos votos en el Congreso que Puerto Rico. Estos Estados no van a permitir bajo ningún concepto que Puerto Rico tenga más poder que ellos, particularmente cuando llegue el momento de repartir el presupuesto federal. Tercera razón, se opondrían también los contribuyentes americanos, porque el colapso económico que produciría la estadidad requeriría una inyección masiva de fondos federales para la pobreza, fondos que tendrían que salir del bolsillo de esos contribuyentes americanos. Cuarta razón, se opondrían también el Departamento de Estado y los sectores diplomáticos norteamericanos, por la razón de la reacción internacional adversa a la cual se enfrentaría cualquier intento de incorporar a Puerto Rico como Estado. esta oposición incluiría a los grandes aliados de los Estados Unidos en el mundo entero y en el hemisferio, los cuales ya han expresado públicamente su repudio absoluto a la estadidad. Por último, y esta es quizá la razón más importante, la estadidad es una imposibilidad, porque los sectores influyentes en el gobierno y en la opinión pública norteamericana saben que Puerto Rico constituye una nacionalidad latinoamericana, invencible e irreductible, y saben también que esa nacionalidad podría levantarse en cualquier momento futuro a exigir su independencia, tal y como está ocurriendo en otros lugares del mundo, creando así una crisis de graves implicaciones para la estabilidad de la estructura política norteamericana. Dicho de otra forma, los americanos, aunque les conviniera y no les conviene, no estarían dispuestos a conceder la estadidad mientras exista aquí una nacionalidad viva y fuerte representada por hombres y mujeres que exijan con decoro y firmeza la libertad de la patria. En estas elecciones, el único barómetro electoral para medir la intensidad de esa nacionalidad puertorriqueña es la magnitud del voto independentista. En conclusión, los Estados Unidos no tienen nada que ganar con concederle la estadidad a Puerto Rico, sino que al contrario, tienen mucho que perder desde el punto de vista económico y político. Por eso es que la estadidad es una imposibilidad práctica. como ven ustedes, por lo tanto, la estadidad es un fantasma político, una cortina de humo que usa Romero Barceló para atraerse a los puertorriqueños que han sido víctimas del miedo y la superstición política y que utiliza Hernández Colón como cuco para que los cientos de miles de buenos puertorriqueños que se oponen a la estadidad crean que la colonia es la única alternativa a la estadidad y le den su voto a Hernández Colón para subir al poder nuevamente. Ambos utilizan el fantasma de la estadidad para pretender que ustedes voten por ellos aunque ellos hayan sido malos gobernantes. la gran ironía de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con este falso planteamiento de la estadidad es que ese fantasma político es una hechura neta y completa del liderato del Partido Popular y responde a un proceso político que es importante que repasemos particularmente para beneficio de nuestra juventud que no vivió ese proceso. Luego de abandonar sus posiciones a favor de la independencia en la década del 40 el liderato del Partido Popular se conformó al principio con maquillar la colonia y llamarla Estado Libre Asociado pero al ver la fortaleza que desarrollaba el Partido Independentista en las elecciones del 1948 y 1952 el liderato del Partido Popular desató una campaña de persecución y represión contra el independentismo como el país no ha visto desde entonces. Comenzó el liderato del Partido Popular a propagar el miedo a la libertad y a sembrar en el puertorriqueño la desconfianza en sí mismo. A la misma vez el liderato popular convirtió a ese partido en un partido de corte asimilista al abrazar sin pudor ni reservas la doctrina de la unión permanente y al exaltar de forma incondicional lo extranjero en detrimento de lo propio. Como resultado de esa prédica y práctica asimilista el liderato popular en los últimos años ha participado en las primarias presidenciales apoyó el boicot olímpico y claudicó en la defensa de los derechos del pueblo de Vieques y para colmo el liderato del Partido Popular ha finalizado su participación en la campaña electoral trayendo a un político americano para que le cierre la campaña. Tampoco podía faltar el vergonzoso detalle colonial cuando Rafael Hernández Colón se encargó en su discurso durante el banquete de celebración de su cumpleaños hace apenas unos días no sólo de reafirmar su fidelidad incondicional a la unión permanente sino de decir lo siguiente y cito la unión entre los Estados Unidos y Puerto Rico es una que nunca morirá. Palabras de Rafael Hernández Colón ya Rafael Hernández Colón no se conforma con la unión permanente ahora quiere y cree en la unión eterna con los Estados Unidos desde el 1952 hasta el presente por lo tanto el Estado libre asociado ha estimulado el crecimiento de los estadistas en Puerto Rico hasta el punto de que los 84 mil votos que sacó el partido estadista en el 1952 se convirtieron en un plazo de 20 y pico de años en los 700 mil que sacó Romero Barceló en el 1976 durante todos esos años que culminaron con el liderato de Rafael Hernández Colón el Partido el Partido Popular se ha convertido en un semillero de asimilistas Hernández Colón y el liderato del Partido Popular siembran el asimilismo y Carlos Romero lo cosecha hasta ahora les he explicado a ustedes por qué este asunto de la estadidad constituye la gran mentira de la actual campaña pero lo verdaderamente trágico lo verdaderamente lamentable es que Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón se esconden detrás de ese falso planteamiento de la estadidad para esquivar sus responsabilidades como gobernantes lo que esta cortina de humo de la estadidad pretende ocultarles a ustedes es que durante los últimos ocho años el gobierno de Puerto Rico ha sido un desastre y que tanto Romero Barceló como Hernández Colón han sido los principales responsables de ese desastre ustedes saben que ambos han dirigido administraciones plagadas de escándalos y corrupción ustedes saben que ambos persiguieron a los empleados públicos que no eran de sus partidos ustedes saben que ambos fueron incapaces de crear empleos para nuestros jóvenes ustedes saben que ambos promovieron la dependencia y se olvidaron de estimular el trabajo productivo y esforzado ustedes saben que ambos resultaron impotentes para detener el auge de la criminalidad y ustedes saben que ambos convirtieron a los altos mandos de la policía en comités locales de sus respectivos partidos lo que pretenden Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón al tratar de convertir la gran mentira de la estadidad en tema central de sus campañas es que ustedes se olviden del desastre de sus dos administraciones y de lo mal que le han servido ambos a nuestro pueblo ambos quieren volver a fortaleza a cualquier precio y pretenden manipular la opinión pública con la gran mentira de la estadidad que nada tiene que ver con su fracaso como gobernantes ni con los verdaderos asuntos que están planteados en estas elecciones el verdadero asunto a decidir este 4 de noviembre es si los puertorriqueños van a seguir sometidos al mal gobierno de Romero Barceló o de Hernández Colón o si por el contrario van a elegir a un gobierno honrado y eficiente que nos saque del atolladero del colonialismo asimilista en que nos tienen sumido esos líderes en estas elecciones el que crea que votando por Romero acerca a Puerto Rico a la estadidad está siendo víctima de la gran mentira y el que crea que votando por Hernández Colón vota contra la estadidad comete un error imperdonable y patético ya que su voto no servirá para combatir estadidad la cual es un fantasma sino únicamente para fortalecer la realidad del asimilismo colonial que padecemos resulta inconcebible que algún defensor de la nacionalidad puertorriqueña pueda prestarse conscientemente a aceptarle ese golpe a nuestra patria y a retrasar con ello el advenimiento de su libertad política y su saneamiento social y económico la pregunta fundamental que tenemos que hacernos es por lo tanto ¿cómo vamos a salir de los malos gobiernos de Romero Barceló y Hernández Colón y del atolladero del colonialismo asimilista para encaminarnos hacia el buen gobierno y la libertad la única salida que tienen los puertorriqueños es votar por un partido que gobierne con honradez y eficiencia y que conduzca a Puerto Rico con el consentimiento de los puertorriqueños hacia su plena libertad eso es lo que hay que hacer voy a explicarles lo que acabo de decir en forma detallada porque yo sé que muchos de ustedes están esperando esta explicación para no tener que resignarse a votar por Carlos Romero Barceló o por Rafael Hernández Colón cuando en unas elecciones generales el partido independentista reciba el voto mayoritario de ustedes el nuevo gobierno tendrá ante sí dos tareas que realizará simultáneamente una será a descentar de inmediato la vida política del país mediante un gobierno honesto y eficaz como lo exige la mayoría de los puertorriqueños sin distinción de partido la otra será convocar una asamblea constituyente elegida por ustedes para que redacte la constitución de la futura república de Puerto Rico mientras se redacta esa constitución una comisión especial se encargará de acordar con los Estados Unidos las futuras las futuras relaciones económicas y comerciales que existirán entre la república de Puerto Rico y la república de los Estados Unidos una vez esté redactada la constitución se le someterá al pueblo de Puerto Rico para su aprobación o rechazo en un referéndum a celebrarse antes de las siguientes elecciones generales al pueblo de Puerto Rico no se le puede pedir un cheque en blanco sólo cuando esa constitución sea aprobada por ustedes y sólo entonces quedará constituida la república de Puerto Rico como ustedes ven el PIB cree que la independencia debe lograrse de una forma sensata ordenada y democrática para el partido independentista la república de Puerto Rico tiene que llegar por la puerta de enfrente y por voluntad de los puertorriqueños yo les he explicado esta noche lo que el partido independentista ofrece a la consideración de ustedes el 4 de noviembre un programa de buen gobierno dirigido a descentar la administración pública y a enderezar el rumbo del país por la senda democrática hacia la independencia este pueblo tiene la obligación de rechazar el colonialismo asimilista que ha asumido a Puerto Rico en el estancamiento y el deterioro social en que hoy se encuentra más aún el país tiene derecho a una alternativa de decoro y buen gobierno que le permita a ustedes mostrar su repudio a los malos gobiernos de Romero Barceló y Hernández Colón y darles una lección de seriedad y patriotismo el partido independentista les provee esa alternativa ustedes saben que el país necesita una alternativa a los ocho años de mal gobierno que hemos padecido ustedes saben que si seguimos como vamos iremos de mal en peor yo los invito a que con su razón y su entendimiento examinen los planteamientos que les he hecho en el día de hoy el más grande maestro de esta tierra Eugenio María de Hostos nos enseñó que la libertad no es más que el uso de la razón estoy convencido de que ese razonamiento detenido y profundo por parte de todos ustedes mis compatriotas habrá de conducirnos al buen gobierno y a la libertad muchas gracias el partido independentista puertorriqueño les presentó a su candidato a gobernador licenciado Rubén Berríos Martínez en un análisis sobre la relación entre la estadidad y la presente campaña electoral y a las a la y a la a la Gracias.